Lo que llevo puesto es colección Otoño-Invierno de Etam. Usted puede ir a conocerla en las tradicionales esquinas de Junín y Catamarco. Muchas gracias a Nora Castillo por el asesoramiento de todas las semanas. Y el peinado, como siempre, es gentileza de Claudia Dávalos de Geritage. Escuchamos ahora con atención, como siempre, la reflexión del padre Rolando. Muy buenos días, buen provecho. Y para comenzar un poco distinto de todos los domingos, le voy a preguntar. ¿Usted ya se vacunó? Yo todavía no. Vamos a ver eso. Bueno, resulta que ayer, mejor dicho, vamos a retrotraernos al domingo pasado. El domingo pasado, el domingo 22, correspondió la procesión de Santa Rita. La procesión que se hace media hora antes de la misa y después de la misa a las 19 horas. Se llenó de gente, como siempre. Hay muchísima, muchísima gente que viene por Santa Rita. Entonces, yo también, antes, antes, era de esta manera de pensar. La Santa Rita es linda, es joven, es muy milagrosa. Entonces, uno va a los santos por lo que le ha dicho, lo que le ha dicho la gente. No por lo que el santo fue en sí. De modo que la mujer casada, que es Santa Rita, madre de dos hijos, le dije, le traje estas flores a la virgen, ¿qué virgen? A la virgen Santa Rita. No, no es nada virgen. Se perdió su virginidad al casarse y al estar con su marido. Bueno, resulta ser que pierde los dos hijos, se le mueren, se muere el marido también. Ella queda sola e intenta realizar su antigua vocación de irse al convento. En el convento la rechazan. La rechazan porque 11 monjas había de clausura. Algunas no sabían más que apenas poner la firma. Una mandaba, comandaba ahí y era del mismo apellido que la familia del marido. Por lo cual, en una población chica se entiende que era pariente del marido. O hermana o prima. Todas estas cosas las estudié yo. Y no fui a Santa Rita a su devoción porque es linda, ni porque es fea, ni porque es joven, ni porque es monja. No. Entonces, cuidado. Con agarrate San Espedito, porque es bueno para las cosas urgentes y justas. Agarrate San Blas para los males de garganta. Agarrate San no sé cuánto. Agarrate San Antonio para tener un novio todos los domingos, todos los domingos. No, así no se le tiene de bocear a los santos. Amigo, así no. Eso no sirve para nada. Y Jesús le dice a la gente en la cara, en la cara. Ustedes han venido a mí porque les he dado de comer, ¿no? Por los mil. No. Hagan otra cosa. Hagan la voluntad del Padre. Eso lo decía en el Evangelio de ayer. Así que si lo dice Jesús, yo tenía mi reserva en decir lo que dije. Y después pensé, ¿no será que alguien va a venir a protestarme? No importa, aunque me venga a protestar, yo le voy a refresgar por sus ojos la palabra de Dios. Y se acabó. Son el que no cumple mi palabra. Es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Hasta la próxima, si Dios quiere.